racha de asesinatos para que no vaya a ruchar mi mamá porque dime tú y como no cayó ahí está tocado está tocado brudas está un tiro con un tiro de main y se mete un tiro y como no cayó ese main con esos tiros que yo le pedí y yo le dio a ti guad mi bro le quité cómodo como 400 euros no cayó no activa la cabeza y no cayó el bárbaro y aparte piletiro en amarillo bárbaro bárbaro si con la partida al agua moviendo la agua moviendo una pero a veces me sorprende cuánta vida tiene algunas compas y las partidas vamos a ver algo aquí un chico ahí está el código de la escuadra ahora del 55 34 337 hay ahí está el código y que el bandido se robó el bulla para que tuve a mano el bandido el bandido anda insane y ya tú sabes pero ya tú sabes y entre la siguiente oro del bandido pendiente mano que me confundí ahí espérate y el bro tenía la habilidad que te dan 60 más de vida 60 como 800 más de vida brother como que 60 como 800 más de vida papá con 800 más de vida la verdad no 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 aquí la verdad no me importa lo que de mi vida el estilo de la receta gracias por esta compartidota y germán fue muy buena la partida pero la verdad que sí muy buena yo no confío en la ump tampoco pero imagínate que se pueda hacer mi bro la ump a veces pega duro y otra vez se le olvida que pega duro ella a ella dime kevin que lo que que los hermanos que lo que que lo que en la buena que sí todo bien alex todo bien hermanito e e e e e e e Buenarda ahí, mi brother Buenarda, claro, claro Kevin, de una Buenísima, buenísima Aquí me llevo esto Uy, un silenciador, brother Ah, telebandido, juegas bien, bro La verdad que sí Me sorprendió cuando estaba en la casa conmigo, bro Yo qué rayo fue eso Y me di cuenta cuando entraste, bro O sea, no hiciste ruido de ningún tipo, bro Eso es por lo que más me sorprendió, ¿entiendes? O sea, ni los pasos te escuché tampoco, bro Y yo me llevo un susto así Me llevo un susto así Pensaba que era una gente que me quiere para el diablo Y yo, ¿y de dónde salió ese pan? ¿No sabes contarte espaldiza que le aplican a uno, mi brother? Uno tiene que... Aunque sea... Imagínate ¿Y tú? Uno tiene ¿Ya está? ¿ID벌 de mar twee Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.